Israel, les recuerdo, 3 para empatar, 4 para ir ganando, o ya si quieres liquidar esto, nada más mete los 10, fácil, ¿ok? Israel, desde Guadalajara, Jalisco, un aplauso para Israel, venga, un aplauso, Israel, Guadalajara, 1, 2, 3, vámonos, Israel. Israel, toma tu tiempo, take your time, espérame, no voy a hacer que la falle porque le pegue a Cristian en la cabeza, venga, Israel, número 2, número 2, guay, golazo, Israel, ah, qué buenos reflejos, aviéntaselos ahí al niño, mira a Cristian, que él no los pase, hey, amigo, ahí recién se los, ande. Y, ay, Israel, qué pasó ahí, Israel, vamos con el número 4, ¿ok? Número 4, hasta ahorita, un gol del buen Israel, y nada, Ivani, vámonos, vámonos con el número 5, Israel, número 5, y gol. Gol, Irra, número 6, número 6, dos goles hasta ahorita. Espérame, espérame, no sé quién le pegue el valor. Avani. Venga, vamos, ahí está, venga, Israel. Número 6, número 6, y golazo. Irra, ya estás empatado. This is a tie already, número 7, 7, y, ah, Isla, vámonos con el número 8, number 8. Venga, Isla, venga, y, ay, Isla, número 9, this is number 9, dos disparos más, venga, two more. Y, golazo, Irra, ya vas ganando. Amperita lleva cuatro goles, so far, four goals. Y, vámonos con el último disparo, Israel, representando la perla tapatía. Venga, uno, dos, tres. Irra, por favor, un aplauso, por favor, un aplauso, por favor, un aplauso, por favor, un aplauso. Vamos a ver un poquito, DJ Marco Pol, ahí viene. Ok.